Es Magdaleno, mi pastor, es Magdaleno, un cabrón. Cuenta la historia, que existía un gran maestro, iluminada con sus consejos, su nombre fue Magdaleno. Magdaleno, Magdaleno, y Magdaleno, se hizo un pastor. Fundó su religión, daba consejos, era el mejor. El gran Magdaleno, se hizo un pastor, quizás más grande que Dios, es Magdaleno, mi pastor. Magdaleno, el cabrón. Magdaleno, mi pastor. Magdaleno, el chingón. Magdaleno, mi pastor. Magdaleno, mi pastor. Magdaleno, votó su religión. Magdaleno, mi fiel más chingón. Magdaleno, votó su religión. Magdaleno, es mi pastor. Magdaleno, iluminada con sus consejos. El cabrón, nos dijo que denunciáramos al voto de venta, deje de milen. Lo hicimos, pero no hay resultados. Magdaleno, el cabrón, nos dijo que denunciáramos al voto de venta, deje de milenio, 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 deje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.